Top 3 Con el Real Madrid partido amistoso online Mirad que jugador me saco ahí Primero amago un poco con Bale La paso de primeras Y Modri de primera para Ronaldo Que engancha una volea espectacular Ahí está la repetición Mirad que volea se saca Ronaldo Brutal Top 2 Partido de MyClub contra La Máquina En un campeonato Verad lo que voy a hacer con Diolo Feu Mirad, mirad Toma ya Vaya vaselina chavales Vaya vaselina Simplemente brutal Ahí tenéis la repetición Buah, es que es brutal, brutal, brutal Sin ángulo ninguno Madre mía Sin ángulo ninguno Vaya vaselina que me saco Brutal Top 1 Partido amistoso online De nuevo con el Real Madrid Ya sabéis que yo soy del Real Madrid Y mirad que recurso me voy a sacar ahora Buah, la levanto Me tiro el sombrero La paso de primeras Y vaya chilena que me saco ahí con Benzema Miradlo a cámara lenta Porque es para flipar El mejor gol de la semana Chavales Simplemente brutal este gol Me encanta Bueno socios Pues si os ha gustado Los tres mejores goles de esta semana Ya sabéis Like, compartirlo con los colegas Y suscribiros al canal Nos vemos en la próxima semana Así que Adiós